¡Cubá! 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 La luna brilla más clara ¡Cubá! ¡Cubá! En la campiña cubana ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! En la campiña cubana ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Muy pronto nos casaremos con el pastor Bumbumbá Muy pronto nos casaremos con el pastor Bumbumbá Y pioneros criaremos ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Y pioneros criaremos ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Viviremos muy felices ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Viviremos muy felices ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! En esta tierra cubana ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! En esta tierra cubana ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Que yo no quiero morir ¡Cármela! ¡Ay, claro! Mira, mamayita, tú querés ¡Cármela! En la mamayita pa' tener tu paseo ¡Cármela! En esta tierra yo me siento feliz ¡Cármela! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Cármela! Carmela Claro, mira mamita tu querer Carmela Claro, mira lo que sea su nada Carmela Bocumbá, Bocumbá Que voz, que ritmo, que canto Tiene mi negra Bocumbá Cuando ayer tona una rumba Se acabaron mis quebrantos Bocumbá, Bocumbá Ella tiene una sonrisa Muy difícil de igualar Es la reina de mi hogar La dueña de mis caricias Bocumbá Tu cuerpo sí que le zumba Ero, Bocumbá Cuando tú bailas la rumba Tú sí tienes una sandunga En eso de improvisar Cuando te ponen tonar Resumba, zumba en la rumba Bocumbá, Bocumbá Bocumbá, Bocumbá Tu cuerpo tiene morumba Bocumbá, Bocumbá, Bocumbá Cuando tú bailas la rumba Bocumbá, Bocumbá Bocumbá, Bocumbá Bocumbá, Bocumbá Bocumbá, Bocumbá Sarabanda, bella hombre Bocumbá, Bocumbá Los cuini, los cuini, los cuini Los palos Bocumbá, Bocumbá, Bocumbá Bocumbá, Bocumbá, Bocumbá ¡Gracias! 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 Me duele el corazón Mucho, mucho me duele Será la preocupación de mis ansias de saber Que al fin me quieres Esa es la confesión De un enamorado que te quiere Que suspira por tu amor Y que anhela oírte decir Que al fin me quieres Cuando yo te conocí Al instante comprendí Que tú serías parte de mí Con el tiempo concebí Que tu amor me haría feliz Muy feliz, muy feliz Me duele el corazón Mucho, mucho me duele Será la preocupación de mis ansias de saber Que al fin me quieres Que al fin me quieres Que al fin me quieres Me duele el corazón Que al fin me duele el corazón Que al fin me quieres Que al fin me quieres Que al fin me quieres Si tú eres parte de mí Es parte de mí Con el tiempo concebí Que tu amor me haría feliz Que al fin me quieres Será la preocupación de mis ansias de saber que al fin me quieres Me duele el corazón No te muevas tanto, que este ritmo es pa' bailarlo Tranquilos, solitos, en un rinconcito nomás No te agites tanto Porque así bien tranquilitos, se baila, se goza este guapacha A mí me gusta vivir guapachando, toda la vida seguir gozando Cuando me gusto con la sabrosura, que tiene el ritmo de mi guapacha No te desesperes, para que puedas gozarlo Se baila, con calma, este guapacha Guapachando, yo quiero vivir guapachando Pero báilame la rumbita Guapachando, yo quiero vivir guapachando Pero óyeme cariñito Guapachando, yo quiero vivir guapachando Cariño santo de mi vida Guapachando, yo quiero vivir guapachando 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 Guapachando, este ritmo guapachón Guapachando, hace bailar a cualquiera guapachando Guapachando, hace bailar a cualquiera guapachando Guapachando, hace bailar a cualquiera guapachando Guapachando, gozar una noche entera guapachando Y no bailas tranquilito, metido en un rinconcito, tú te sentirás mejor Yo quiero vivir guapallando Yo quisiera descubrir la verdad que hay en ti Convencerme que tu amor no ha podido traicionar mi fe No quisiera ser tan cruel al pensar mal de ti Pero debo confesar que hay un algo que me tienta así ¿Cómo puedes tú pensar que yo tenga que confiar en ti? Si tu forma ya de actuar me pone en dudas y siento hastío de ti Yo quisiera descubrir la verdad que hay en ti Convencerme que tu amor no ha podido traicionar mi fe Yo quisiera descubrir la verdad Que hay en ti Convencerme que tu amor no ha podido traicionar mi fe Mi fe Mi fe No rechaces la felicidad Que te ofrezco con mi grande amor No te pierdas la oportunidad de ser feliz Mi dulce bien Mi dulce bien No te aferres al pasado cruel Nuestros sueños del presente son Y si eres feliz Y si eres feliz con mi querer ¿Por qué temer Sombras de ayer Una sola es la felicidad Y no es nada fácil de alcanzar Hoy que no es la felicidad Hoy que está presente en nuestro amor No le temas a ningún dolor Nuestro amor Nuestro amor no tiene a quien tener Solo Dios lo puede destruir Ya el destino nos dijo que sí Porque tener Sombras de ayer 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 Persiguiendo noche y día a una nena sin cesar Estaba yo que ni dormía para poderla enamorar Como el diablo son las cosas, un buen día la alijé Y ahora es ella noche y día que me tiene echando un pie Como se cambian las cosas en el hombre y la mujer Primero todos son mimos, después luego vamos a ver Esta que le estoy contando, no me deja respirar El día menos pensado, voy a tenerme que esfumar Oye, me persigue una nena, caramba, ay que nena, que nena Pero mira, no me deja, no, no, cosita buena, ven a guarachar Oye, me persigue una nena, caramba, ay que nena, que nena Cosita buena no me persiga, oye querer, no me dejas vivir Oye, me persigue una nena, caramba, ay que nena, que nena Ay, me persigue la red, me persigue la casa, no me dejas, no, no, esa maldita mulata Oye, me persigue una nena, caramba, ay que nena, que nena Oye, me persigue una nena, caramba, ay que nena, caramba, ay que nena Oye, me persigue una nena, caramba, ay que nena, que nena Tú sabes que yo te quiero, que te adoro, pero no sigas más Oye, me persigue una nena, caramba, ay que nena, que nena Ay, pero ven a guarachar, vengan a guarachar, cosita buena, no puedo más Oye, me persigue una nena Estaba escrito En mi destino Conocerte Cuantas veces En mis sueños Tu presencia yo añoré Y en la negrura De mis noches De ensueño Y fantasía Te miro En la negrura De mis sueños Aparecer Estaba escrito Estaba escrito En mi destino Enamorarme alguna vez Y en mi obsesión de quererte Temo De mi sueño despertar Quisiera Quisiera Estar contigo En mis noches Y en mis días Porque solo Para ti Y yo vivo Desde que te conocí Quisiera Estar contigo Estar contigo Estar contigo En mi bosque Yo abandoné, hoy vuelvo lleno de fe, con un mundo de esperanza, quiero ver de las colinas, el verde de las sabanas, y ver cómo se ilumina nuestra campiña cubana. Vuelvo a mi campo querido, cuántas verdades se encierra, voy a cultivar la tierra, para el bien de nuestros hijos. Sentir del cinzón del trino, el cantico del jilguero, de las palmas el murmullo, y de mi amada aún te quiero. Montar mi jaca dorada, después de una ruda pega, y contemplar en la vega, la felicidad ansiada. Vuelvo a mi campo querido, cuántas verdades se encierra, voy a cultivar la tierra, para el bien de nuestros hijos. Lo mismo con mi yuntica, que con el bravo tractor, trabajo de sol a sol, en la tierra que me incita. Vuelvo a mi campo querido, cuántas verdades se encierra, voy a cultivar la tierra, para el bien de nuestros hijos. Vuelvo a mi campo querido, cuántas verdades se encierra, voy a cultivar la tierra, para el bien de nuestros hijos. Vuelvo a mi campo querido, cuántas verdades se encierra, voy a cultivar la tierra, para el bien de nuestros hijos. En tu soledad, vano será tu insistir, por regresar. Vuelvo a mi campo querido, cuántas verdades se encierra, voy a cultivar la tierra, para el bien de nuestros hijos. Vuelvo a mi campo querido, cuántas verdades se encierra, voy a cultivar la tierra, para el bien de nuestros hijos. En la distancia habrá un inmenso dolor que tendrás que sufrir. Vano será tu insistir por regresar, piensa que todo, todo ha cambiado, ¿para qué insistir? Marcharé lejos de ti y tú no sabrás de mí, y en la distancia habrá un inmenso dolor que tendrás que sufrir. Cántame esa melodía que me quiero recordar, de tus besos vida mía, de tu boca de coral. Oye mi cielo, es que no me puedo olvidar de ti, mira cariño, como en un beso la vida yo te di. Eres alma de mi alma, eres vida de mi amor, si me quieres un poquito te daré mi corazón. Mira cariño, mis besos te doy, porque tú eres mi único amor. Pero mira cariño, te voy a enseñar cómo se baila en mi Cuba el rico cha-cha-cha. Mira cariño, mis besos te doy, porque tú eres mi único amor. Tantos fracasos en la vida pasé, que estoy convencido y no vuelvo a querer. Mira cariño, mis besos te doy, porque tú eres mi único amor. Mamaita, de mi vida oye, es que no me puedo olvidar de ti. Mira cariño, mis besos te doy, porque tú eres mi único amor. Mira cariño, mis besos te doy, porque tú eres mi único amor. Mira cariño, mis besos te doy, porque tú eres mi único amor. Mira cariño, mis besos te doy, porque tú eres mi único amor. Mira cariño, mis besos te doy, porque tú eres mi único amor. Mira cariño, mis besos te doy, porque tú eres mi único amor. Sufrir, si al huir de mis sacrificas nuestro amor, ¿por qué no lo harás? Si debieras saber mi bien, que al huir de mí te alejas de ti, porque tú te has de castigar así. ¿Será que me quieres tanto que temes por mí? Y así tú piensas dejarme sin tu amor o sin ti Si tu felicidad será el quererme así por curiosidad Hazlo así y verás que linda es mi verdad Será que me quieres tanto que temes por mí Y así tú piensas dejarme sin tu amor o sin ti Si tu felicidad será el quererme así por curiosidad Hazlo así y verás que linda es mi verdad Hazlo así y verás que linda es mi verdad